Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Estilo Medellín. Con ustedes, María Camila Salazar. Moda al Barrio es un proyecto de la Alcaldía de Medellín y vamos a conocer uno de sus emprendimientos que busca resaltar el trabajo de los emprendedores locales. Hola, mi nombre es Sandra Vides Asia y mi emprendimiento se llama Asiavi. Asiavi nace por toda la pasión que tenemos a nivel familiar por el agua y por la práctica de un deporte como la apnea que nos llevaba cada día a retarnos. Dentro de toda esa experiencia, lo que quisimos siempre era generar mucha comodidad, tranquilidad, generar momentos abrazadores con un producto con el que nos podemos conectar con diferentes estilos de vida. En este momento tenemos una colección que se llama Magia Colombia, está comprendida por cuatro toallas, tres de ellas las tenemos en kit y se llama Magia Colombia. las tres son Encanto Caribeño, Encanto Pacífico y Encanto Amazónico. A pesar de que tomamos el nombre Encanto para cada uno de estos diseños, no nos enfocamos en la película porque de esto lo empezamos a hablar hace dos años, pero solo se vino a ver ahora reflejado este semestre, que empezamos como en toda la creación, o sea ya, porque lo había hablado con mi hermanita, no, 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 porque ella falleció, ella falleció y, pero bueno, no, yo sé que el alma de ella está con nosotros en este emprendimiento. Historias, historias tristes, historias de moda al barrio, porque pues eso tiene alma, ¿no? La ropa tiene alma. Exactamente, historias es lo que tenemos acá en Estilo Medellín, por eso tenemos a Emerson Ortiz. Bienvenido. Muchas gracias. Emerson también forma parte de este proyecto tan interesante que es Moda al Barrio y precisamente me viste a mí hoy y todos estos días. Hablemos un poco de su marca, Emerson. Pues M Casual es una marca de acá de la ciudad de Medellín. Digamos, desde el año 2016 trabajando este proyecto, es un proyecto familiar enfocado a prendas de decir para hombres. Un hombre moderno, actual, que le guste verse bien en todo momento, eso es M Casual realmente. Y cómo reciben los hombres, cómo recibimos pues normalmente todo el tema del estampado, de todos estos colores, de todas estas nuevas formas. Pues puede haber de pronto cierta barrera en algunas personas, pero por lo general a los hombres también nos gusta el color, nos gusta vernos modernos, llamar la atención. Entonces, eso es lo que hemos hecho nosotros, poderle dar a ese hombre moderno que le gusta tener un outfit que llame la atención. Porque en el mercado realmente casi no hay, los colores son muy planos, muy básicos. Cambio, M Casual es eso, color, alegría. Y eso es lo que nuestros clientes han recibido. ¿Cómo fue ese momento en el que decidieron ustedes ponerle estampados a las prendas? Pues fue romper una barrera, porque pensábamos que solamente tener colores básicos era lo que realmente gustaba, pero no. Cuando decidimos dar ese cambio es porque personalmente a mí también me gusta el color. Claro. ¿Y dónde los podemos encontrar? Hablemos un poco ya de redes sociales, ¿dónde podemos encontrarlos? Aparecemos en Instagram, en Facebook como arroba mcasual y pues nuestra página web www.mcasual.com Una invitación para que los hombres también se arriesguen un poquito a usar color y a marcar como tendencia. Es la seguridad que nosotros podemos reflejar en nuestra forma de vestir. Cuando estamos seguros, enfocamos y mostramos esa energía, esa seguridad de nosotros como hombres en nuestras prendas. Y eso es realmente la ropa, mostramos, reflejamos esa alegría, esa seguridad. Entonces, que no tengan miedo. Nos vemos súper bien realmente con ropas de colores. Emerson, realmente sí, me parece que eso se ve súper bonito. Muchas gracias por acompañarnos. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!